Sofí Macashi, que está en pareja Sofí Macashi, ¿no? Pero estabas de novia. Pero ya se... ¿Sabés qué? ¿Le voy a decir algo? A ver. Vos no me dijiste con quién estabas de novia. Sí, no. En su momento no me dijiste. Y ahora yo me enteré. Pero ahora ya no estás más de novia. No. Pero yo me enteré con quién era. ¿Con quién? ¿Lo digo? ¿Eh? Sí. ¿Cómo te enteraste? Porque me enteré porque me lo dijeron. ¿En dónde? Me lo dijeron porque estuve averiguando. ¿Averiguaste? ¿Y se llevan bien ahora? Bien, sí, pero ya... No, nadie quería más, seguí, nada. Era buena pareja. Vamos a ver. Porque los dos son la misma onda. ¿Vos investigaste? Sí, investigué, son los dos la misma onda. Son los dos les gustan las cosas parecidas. ¿Qué onda? Tipo, ¿qué onda sería? Les gusta las cosas parecidas, actividad parecida. Sí. Son las dos personas buena gente. Sí. Como esa onda tranquila. Buena investigación. Son tranquilos. No son así, uuuh, demostrarse. No, tranquilo. No son pretenciosos. No, tranquilos. Son tranquilos. Sí. Los dos. Y él me cae muy bien. ¿Ah, sí? Uy, se me escapaba y lo iba a decir. Ay, casi, qué susto. Casi lo decía. ¿Está bien lo que digo o no? Está bien. No, qué julejo. Me entregué. Es él, es buen chabón. Buen chabón. Y no volvieron a... Ok. ¿Tenés alguien para presentarme? No, no, no. Pero para mí eso puede ser que vuelva. ¿Nos decís? Para mí. Porque eso está bien, ¿eh? Está bien. No se puede decir quién es. Ah. Pero yo lo sé. ¿Se puede decir? No, no, no. Oh, bueno, bueno. Preparada. ¿Lista? Ya. Culebra, culebra. 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 Bien. Demasiado. Despacio. Demasiado. Despaciado. Demasiado. Demasiado. Sí. Sí. Pollo al champiñón. Pollo al espiedo. Pollo al champiñón. Pollo al... Al champiñón. Pollo al espiedo. Pollo al champiñón. Pollo al espiedo. Pollo al champiñón. Pollo al champiñón. Sí, sí. Bien. Kilómetro. Kilómetro. Lobo. Kilómetro. A ver. Kilómetro. Kilómetro. Zurdo. Chudo. Zurdo. Ludo, zurdo, judo, zurdo, todo, zurdo, ludo, zurdo, 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 estudio, ¿conocés San Bernardo? ¿Conocés San Bernardo? Mira qué pregunta. Uy, no entiendo nada. ¿Conocés San Bernardo? ¿Conocés San Bernardo? Pescado. ¿Conocés San Bernardo? Los pecados. ¿Conocés San Bernardo? Turbina, turbina. ¿Tú? Turbina. Vamos, tú vieja. Turbina. Tu madre. Tú vieja, no. Turbina, mira. Por una.